Las bolsas europeas han cerrado la sesión con caídas del 3% después de la reunión del Banco Central Europeo. Las medidas anunciadas por Mario Draghi no han sido suficiente para los inversores, que esperaban un incremento del programa de compra de activos. Pese a esta decepción, Felipe López Gálvez, analista de SelfBank, cree que podemos sacar una lectura positiva de todo esto, y es que el BCE no ve las cosas tan mal como para haber tenido que anunciar medidas más contundentes. No olvidemos que las políticas expansivas estimulan la economía de manera artificial, opina este analista, y llevan consigo un riesgo importante de provocar burbujas en determinados activos. En el plano técnico, José María Rodríguez, analista de Bolsamanía, recuerda que a media sesión estábamos a poco más de 100 puntos de la zona de resistencia de los 10.630 puntos, y ahora estamos rezando por no perder los 10.000. Este analista cree que hemos perdido, sin lugar a dudas, una gran oportunidad. Eso es todo, más información en Bolsamanía. Gracias. 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 Gracias.